Acomoda, están Germán Luna y Nicolás Alfonso. Le dicen, anda, anda Germán, que yo lo hago el tiro libre. Y viene el tiro libre y ahí está, lo hizo para Germán Luna. Y Germán Luna que viene con el centro. ¡Gol! 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 El primer gol realmente desde ese mismo andarivel se ha convertido en una figura realmente destacada de este Alfonso. El segundo gol, una pelota sobrada que la toca otro jugador deportivo, la aprovecha en el rebote, la manda adentro. Un cabezazo que le cambia la posición a la pelota. También el arquero base, el otro lado, después las cámaras lo van a mostrar y ahí se traduce en gol este de Alfonso. Miguel.